Música Ahora, comparando la metodología de escuela tradicional con la de escuela activa urbana, aquí se hace un ambiente mucho más favorable, tanto para el docente como para el alumno. El docente simplemente es un facilitador o mediador dentro de los grupos de trabajo. La palabra clave aquí es trabajo cooperativo. Ellos mismos se ayudan y ellos mismos, además de que colocan el ritmo de aprendizaje, pueden ayudarle a sus compañeros. Vemos ahora estudiantes más comprometidos, más alegres, llegan a la bola de clase con deseos de trabajar, con deseos de participar, con deseos de hacer bien las cosas, con deseos de apoyar a los otros compañeros, con deseos de manifestar sus inquietudes abiertamente, sin temor, sin miedo a que vayan a ser de pronto en un momento determinado recriminados. La escuela activa urbana me ha ayudado para fortalecer mis valores en equipo. Nos ayuda para siempre tener un trabajo colaborativo, para que la estudiante tome decisiones autónomas. Las guías son lo mejor porque, aparte de la explicación del profesor, nos ayudan mucho más para aclarar nuestros conocimientos, nos ponen en práctica los saberes aprendidos. Lo que me motiva a venir a estudiar es que cada día es una experiencia nueva en el colegio. Aparte es una forma como nosotros aprendemos lúdicamente, que no es tan individual, que no es usted solo en el salón, aprenda usted que el profesor es el único que influye con usted, sino que usted tiene sus compañeros. Cada día es una experiencia nueva, ellos les cuentan cosas mientras uno está aprendiendo. Ella me dice que cuando estaba allá no se le dificultaba mucho, que porque no tenía quien le ayudara, que cuando llegó acá el modelo de la escuela activa urbana le ayudó mucho, porque se puede entregar con los compañeros, porque acá el trabajo es en equipo. Entonces que ella se empezó a integrar y enseñar la lengua de señas y así ella se pudo comunicar más y aprender más que haya. La aprendizaje era mucho más difícil. La aprendizaje era mucho más difícil. Es una gran satisfacción y de gran orgullo poder trabajar este sistema, ya que tiene muchas bondades como la formación en liderazgo, aparte la autonomía que se forma en el estudiante es fundamental y la participación que adquieren los estudiantes en la toma de decisiones. Durante mi experiencia en los años de estudio acá en la normal, estuvimos trabajando con la escuela activa urbana. Actualmente, ya que estoy ejerciendo mi profesión, me apropio de esta estrategia, me apropio de la escuela activa urbana. Entonces ahora que estoy ejerciendo mi labor, lo que quiero es infundir eso mismo en los niños. En la época actual escuchamos en todo momento desarrollo de competencias. La estrategia escuela activa urbana es propicia para esto. Desarrolla competencias ciudadanas, ya que están ellas trabajando unas en bien de las otras. Tienen que hacer un trabajo solidario, tienen que trabajar el respeto, la tolerancia, tienen que vivir la solidaridad, la cooperación, la unión, la unidad en el grupo. Esta escuela activa urbana me ha gustado mucho, porque aparte de que el niño ha despertado más aquí en el colegio, con sus compañeros, él en la casa también, cuando su papá, el papá es taxista, el papá en sus horas libres también dice, oiga papi, usted que es todos estos papeles que tiene, que no papá, mire, es que esto es una guía de tal cosa, léame usted esto, usted qué opina, usted qué piensa, y él nos ponía ya como si nosotros fuéramos los alumnos de él. Me ha integrado más al estudio de él, me ha hecho más participativa con sus conocimientos, he aprendido a conocer más de mi hijo. Bueno, los aspectos más positivos que podemos ver de escuela activa urbana, aquí en LENA es, las niñas las lleva a este modelo, ¿a qué? A compartir con sus compañeras, a aprender, a tener un momento de comprensión, de que hay una que dirige, y otras pues que van tomando la vocería, y que los trabajos son en grupo, son para compartir los momentos, son para dar opiniones divididas, donde ellos pueden, y pueden interactuar en la clase, donde no se ve el modelo viejo que era la profesora, dedicada a las alumnas, y era lo que la profesora dijera, acá no, acá cada una tiene su oportunidad de hablar, y de exponer sobre el tema que tiene. Respecto a mis hijos, a la mayor, ya termina 11, le he visto que es más activa, aprendió a compartir, en las notas, se ve reflejado en sus notas, en su rendimiento académico, es más sociable, y yo creo que esto le va a abrir puertas hacia la universidad, porque no va a entrar con un plano ciego, como entrábamos primero a la universidad. Los aspectos más importantes de la escuela activa urbana, son, primero que todo, que es muy fundamental, es fundamental, para nuestros hijos, para los estudiantes, porque ellos tienen una motivación para trabajar entre ellos, se les hace más agradable las clases, todas las clases, se sienten más acompañados, más seguros. Yo, por ejemplo, personalmente, ya he visto que mi nieta ya es más contenta, más alegre, más activa, más responsable, y así mismo mi sobrino. Y ojalá esto siga surgiendo, que esto no quede aquí, que esto siga constantemente para beneficio de nuestros hijos y de la juventud de hoy en día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!